Entonces, bueno, a punto de comenzar con el compromiso. Ahí tenemos a Yaciel Pérez, ya regresa hoy el dominicano después de ese partido de suspensión. Va a comenzar el compromiso a reventar el otro casco. Lo menos en este encuentro no va a ser la excepción. Tiene que sacarle el tren, si no va a ser muy complicado. Vamos a iniciar con el compromiso. Los dejo en la voz de mi estimadísimo Luis Marco Turuño. Luis, ahí tenemos Gastón y Aquindele para pelear la pelota. Pero tampoco se le niegan 0-0. Se han ido dos minutos, Gastón. El balón es del tren del norte, cerca. Ahora sí, por fin caen las unidades. Se había desplomado en la jugada previa. Ahí reclamando una falta, pero el gigante nigeriano. Recuperan el segundo rebote consecutivo. La oportunidad para los locales. Ahora caen los puntos. En este encuentro, Durán al frente. El balón es del tren. Lanzamiento a media distancia. Cae la canasta. Igual en complicaciones. Acaba el tiro a las brumas. La posición de Gastón. Movimiento de Francisco Gar. Dentro de la pintura. Gar le gana bien a Aquindele. Consigue los puntos. Queda rebotando. Ahora sí en manos del tren. Al ataque para él. Y así el Pérez. Y el dominicano. Consigue los puntos. En una gran jugada, Pérez. Sí, al final dos jugadores veloces que te ayudan a recorrer la duela rápidamente. Consumir en el menor tiempo posible y atacar. Cuando el traslado va a probar el triple. El balón queda en manos del tren. Prepare la foto. Va buscando los puntos fáciles. A Marvin Cairo. También creo que se apresura un poquito el cubano. Pero aún así, gran trabajo defensivo del cuadro rojiblanco. Que no se había visto en este, por lo menos en esta serie. Triples para Kevin. En lo que va del arranque. Aunque hay falla. El pase la recupera el dominicano. Y así el Pérez a toda velocidad. Pérez. Volando. Se recupera nuevamente el tren. Yared Ruiz con la posesión. El balón. Para Pérez. Para probar el triple. El dominicano está encendido. Está encendido. On fire. Y así el Pérez. Cuando salía rápido. El conjunto de las brumas va directo a buscar a Pérez. Para conseguir los puntos. Cuando ahí. El Real Estelí. Pero que no la tenía en partidos anteriores. Nuevamente. Cairo. El balón para Martínez. El tiro. Y armando Martínez. Genoteca. Desde el tiro libre. En el caso de Estelí. Solamente un tiro libre. Que fue acierto. Y así el Pérez. Bueno. Aquí va a concurrir el primer cuarto del compromiso. Hay que ver. Porque Genoteca. Tiene la pelota. Y solamente son cuatro de ventaja para el tren del norte. Sí. Genoteca. Con diferencia de dos puntos. Cuando ahí consigue la falta. Dos puntos. Y así el Pérez. Y así el que ha sido un factor. Un factor X en este compromiso. Once puntos ya para el dominicano. Bártele López. El pase adentro para Andy Pérez. Andy Pérez consigue la conversión. Sí tiene que aprovechar ese aspecto. El conjunto rojiblanco. Ahí gran forma Bártele asistiendo a su compañero. Y Andy que es muy ágil. En el poste bajo aprovecha y saca los puntos nuevamente. Y consigue las unidades. Cairo con la pelota. El cubano que no ha estado tan presente como en el segundo compromiso. También por la buena defensa que ha implementado Estelí. El disparo de Simons de larga distancia. Mando Martínez que lleva dos. Kevin Andino lleva dos triples. También el jugador de Genoteca. Y Simons que consigue ese para acercar a uno. Y va a probar nuevamente el norteamericano. Simons de larga distancia. Desde su casa. Andy Pérez. Pedía el contacto. No lo marcan. El pase largo para Christopher Gastón. Y la salva a Gastón. Había que notarle la pérdida. El pase adentro para Christopher Gastón. Y consigue la volcada. Este compromiso. Ahora, por lo menos Luis en partidos anteriores. Me parece de que. Bueno. Kevin Andino aquí con la segunda oportunidad. Una gran serie eliminando a los Leones de la Alcaldía Managua. Y ahorita Tren del Norte contra Brumas de Ginoteca. El pase para Marvin Cairo. Consigue los puntos. Muy inconsistente el cuadro de Jaguárez. Y Leones, claro, pierde en una tremenda serie. Ante el equipo de Lunan de León. Yare Ruiz. Tiene que aparecer Yare. Quede enfrentando a Quindel. Extrae la falta y también los puntos. No ha estado fino. No ha estado fino Cairo hoy. Aquí también el rebote lo gana el equipo del Tren del Norte. Cliff Durán está completamente solo. Es un pecado. Cliff Durán en la esquina consigue el triple. Y desaprovecha el nigeriano. Una oportunidad para poner arriba las brumas. Le recuperaba el Tren del Norte. A ver Cliff Durán. ¿Qué logra hacer? Cazando el balón. Cris. La distancia intentaba. Buen rebote. Pero las brumas nuevamente. Segunda oportunidad. Fallan. En oportunidad cerca del aro del conjunto rojo y blanco. Yaskiel Pérez ahora con la contra. Hemos visto ahora, Luis, que está haciendo eso más el equipo de Esteli. Tratar de ganar la espalda. No lo había estado haciendo en toda esta serie. El corte de Gart no se la da Gastón. Pero el fairway no tiene los puntos. Puntos y oportunidades que han conseguido. Cuidado. El Tren del Norte tiene que defender de manera férrea. Y aprovechar las oportunidades que tiene. Porque ahí estaba Dalton Cacho. Y a dos manos la martillaba. Y lo que te mencionaba. Cador. Solamente cinco puntos. 40-35. Faltando poco más de 40 segundos en este segundo cuarto. El pase adentro para Cliff Durán. Llegaba. Parecía que a tiempo. Timothy Simo. El pase para Dalton Cacho. Y otra vez no puede concretar los puntos Dalton. El ali. Y mete bien la mano. Timothy Simo. Le queda la pelota a Jared Ruiz. Y Jared Ruiz no perdona. Castiga. Solamente Jared. 13 segundos. El pase para Kevin Andino. Andino la reversible de Kevin Andino. Consigue los puntos con el cristal. Pierde la pelota ahora. El equipo del tren. Andino ahora con el cristal falla. Va a concluir esta primera mitad. Así como el brigadista. Son ya gimnasios históricos de los departamentos. El disparo de Marvin Cairo para comenzar el tercer cuarto. Hacen dos veces de manera consecutiva. La primera la convierten y la segunda al menos falla en el caso de Marvin Cairo. Sí, Cairo buscando dos oportunidades. Va a probar Durán a larga distancia. La consigue el triple. La pizarra 47 a 40. Aquindele ahora con Marvin Cairo con la marca de Gart. Otra vez la cortina de Aquindele. Marvin Cairo con el triple. El segundo del tercer cuarto para el... Sale ahora Kevin Andino. Andino. Y otra vez pierde la pelota. Es la tercera pérdida ya para Kevin Andino. El disparo de larga distancia. Yare Ruiz con el triple. Juega dentro de la canasta. Por ende ha aumentado aún más la ventaja con la que arrancó en este tercer periodo de juego. Cuando iba atacando Gastón. La defensa. Las brumas. Le está cediendo todo el espacio en primera ocasión. Una buena jugada por parte de Frank Gar. Escapándose de Marvin Cairo que lo estaba marcando. Jared de Lar. Uy, es un festival esto Luis. El triple de Yare Ruiz consigue el bombazo. Doble dígito. Consiguió dos triples. El equipo de Esteli pierde la pelota ahora. Recupera. Qué gran defensiva. En la ley. No. Intercepta a Pepe Martínez. Ahora Christopher Gastón. La falta y los puntos. Ha sido abrumador para el conjunto de Ginoteca. Sí, de hecho el tema enérgico. El tema anímico. Se ha, digamos, puesto del lado del equipo de Esteli. Ahora para Esteli. Mete bien la mano Kevin Andino. Y esto lo necesita el cuadro de Ginoteca. A correr la cancha Quindele. Pepe. Ya son cinco puntos de manera consecutiva para el equipo de Houston. Va a atacar al gigante nigeriano. Quindele contra Gastón. El corte que intentaba frangar. La segunda pérdida. El robo por parte de Kevin Andino con la bandeja. Criteria en los puntos. Para el equipo. 59 a 50. Ahí tenemos la repetición. La falta y vale contra... Cuidado. Falla el disparo. Pepe Martínez a correr la cancha. Jared se va a animar de larga distancia. Consigue el triple Jared Ruiz. La que falló Jared. Recupera Dalton Cacho. Pepe. Marvin Cairo adelanta la pelota. Marvin Cairo la deposita con la mano izquierda y consigue los puntos. Bueno, también tenía posibilidades el cuadro de Real Esteli. Armando Martínez. El pase para Dalton. Cacho con el cristal. Y ya son cuatro puntos de manera consecuente. Pasando nada fácil. Y está defendiendo de gran forma al cuadro de las brumas. Armando Pepe. Está completamente solo. Ala el gatillo y consigue el triple. 57 a 68 por 11. Se acorta el compromiso Jared. El disparo de larga distancia. Falla. Juan Herrera queda un segundo en este tercer cuarto. El disparo atrás de media cancha. Va a finalizar este tercer cuarto. Pocando las brumas en el ataque. Recupera la posesión en segunda oportunidad. Conseguían el rebote. Balón a larga distancia. Cae, cae, cae el triple. Las brumas en sesgo. Marvin Cairo, el cubano, buscando el espacio. La presión es de dos hombres. Cacho con la finta. El balón a la zona de tres. El lanzamiento. Cacho. El balón es de las brumas. Marvin Cairo. Movimiento de Martínez. El lanzamiento. Entra otra canasta. Por un costado de la cancha. Jared con la presión de Kevin Andino. Ruiz. En la zona pintada. Saca el tiro. Encestando. El borin. A larga distancia. Se quedó corto. Cuba. Se quedó corto. Ahí Marvin Cairo. El lanzamiento. Ahora ya le detruiz. He visto esa falencia en el físico por parte del experimentado. Buena defensa ahí por parte del tren. El manotazo. Y va hacia el otro costado. Aunque caen los puntos para Ginotiga. Con fortuna. En sesgo. El tiempo. Inteligentemente. Mantener el ritmo. El conjunto rojiblanco. Sacar el tiro. Ahí Cliff Durán. Y con fortuna. Consigue la canasta. El borin. La posición de Aquindele. El giro ahí contra Pérez. Lanzamiento. Larga distancia. Probando. Pero fallaba. Lo erraba. En primera instancia. El caso del cubano. Final. Brumas. Arriba por dos. Pero está abajo. A seis puntos del conjunto rojiblanco en este partido. El balón que termina metiendo. El cuadro de Ginotea. Nuevamente a Aquindele. Va a atacar el aro. El ganchito. Alucarín Abdul Yabbar. Consigue los puntos. Están de pie la afición en el otro casco. Y por lo menos darle descanso a Aquindele. Ha servido. En este cierre del compromiso. Porque está entero el hombre. Tiene mucha energía a Aquindele. Le están dando la pelota. Tenemos la repetición. Sí, la jugada ahí. El primer lanzamiento es esta. Ya con ventaja de tres puntos. 76-79. Va por el segundo, Yaciel. Tiros libres importantísimos para Yaciel Pérez. Consigue ambos. Hoy a Bartel López. La tarea es dominar a Aquindele. El nigeriano contra el nicaragüense. Aquindele. Le ganó el juego. Reduciéndose el cronómetro. Esto está de infarto. Y usted no se lo puede perder. A través de Real Estelite ve a la pelea. El conjunto rojiblanco. Cliff Durán con el lanzamiento. El rebote lo fallaba. Buscando ahí el contacto. Y la falta fue señalada. No puede pasar. El partido no es de nadie todavía. Real Estelite con la ventaja mínima. Se aferra a poder... ...de una serie de semifinales. Quién sabe qué pueda... Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero por lo menos en la otra serie. La UNAM de León sigue. Tiro libre a Aquindele buscando el empate. El lanzamiento del nigeriano. Está con el balón en las manos. El cobro del nigeriano. El tiro. Consigue el segundo. Buscando, intentando, peleando. Yaciel, el dominicano con la posición. Necesita el tren. La cantidad. Necesita los puntos. Pérez con el lanzamiento. Ahora en segunda oportunidad. Consigue la canasta. Real 82. Los segundos van bajando en el cronómetro. 20, 19. Cacho con el tiro. Jalton Cacho. El tri, tri. Tienes a andar bajando la cantidad del tiempo. Podurán, el real estelí buscando. Buscando la proeza. Pérez. Yaciel. Pero están las brumas defendiendo. Al cobro rápido en el fondo. El balón a larga distancia. Va al lanzamiento a media. Otra vez. Abandona la duela. Que le queda el tren. El cobro rápido. Termina el partido. Defendiendo ahí el conjunto de Ginotiga. Vamos a ver ahí nuevamente la repetición. La falta. Y fue inmediata. En contra de Cacho. Y se va a perder el tiempo. Cacho. Dejando el rebote. Lo gana. Lo gana. Lo gana. Quindele. La celebración. El abrazo. El otocasco. Las brumas de Ginotega en su casa. Le dieron vuelta a un partido que parecía del conjunto rojiblanco. Y Cacho se convierte en héroe. Y lo celebra la afición presente. El paso del primer finalista en esta liga superior de baloncista. La celebración. Gracias por ver el video.